Espero que con esto te des la oportunidad de creer en mi namor. Lo voy a intentar. Gracias. Me estoy empezando a enamorar de Telia y te juro que voy a hacer absolutamente todo para que esto funcione. Perdón, no quise interrumpir. No, no, pásale los ojos solos. Ah, ¿puedo pasar? Sí, claro, entiendo que tienen cosas de trabajo, ¿no? Sí, sí, tengo que hablar con él. Me voy. Después te veo en Barcelona. Un ratito. Con permiso, Morena. ¿Qué pasó, Morena? Bueno, necesito que me acompañes mañana a hacerte una prueba de paternidad conmigo. Perfecto. Lo que quieres que haga lo voy a hacer. Lo que quieras. Eso es lo que quiero. Perfecto. Pues qué lástima, ¿no? Qué lástima. Por tu egoísmo estás en esto sola. No, no es por mi egoísmo. Es porque es mejor estar sola que mal acompañada. Además, te debías agradecérmelo. Tú ya tienes tiempo libre para ser feliz con Marcela, ¿no? Solamente estoy tratando de olvidarte. Sí. Claro. Te espero mañana. No faltes. Pasa. ¿Con quién estás? ¿Con quién voy a estar, mijito? ¿Con nadie? Debí de haberme imaginado que ibas a estar con una prostituta. Pero tú tienes que entenderlo, Gustavo. Soy hombre. Hace mucho tiempo que no estoy con una mujer. ¿Qué? No hay nada de malo en esto. A ver, papá, papá. No vine a hablar acerca de con quién te estás acostando. Haz lo que quieras. Estoy aquí porque no se me sé justo lo que le estás haciendo a Morena. Gustavo, no sé de qué me estás hablando. ¿De qué? De que estás haciendo todo lo posible para que Isaac le quite a su hijo. ¿Es yo? Sí. Por favor, ese no es mi problema ni me importa. No te importa. Digo, sé perfectamente que lo estabas haciendo por venganza, Leo, papá. Pero tu venganza está afectando a Morena. A tu propia hija. No exageres, Gustavito. No es este el momento ni el lugar para tocar este tema. Entonces, ¿cuándo, papá? Las cosas que le estás haciendo a Morena la están afectando muchísimo. ¿No te das cuenta? Bueno, ¿tú qué tienes que reprocharme, eh? Eres el mejor testigo de todos los desprecios y humillaciones que he vivido de parte de tu madre. Tú viste como tu abuela me despojó del lugar dentro de la familia. Y ahora ve. Mira, mira cómo me hablas. ¿Acaso no te merezco un poco de respeto como padre? Por supuesto que no. No, nunca me has dado un motivo para que te respete. Y mucho menos ahorita. ¿Sabes qué, Luz? Yo he estado pensando y yo soy lo que ustedes han hecho de mí. ¿Yo? ¿Yo te pedí que fueras un mentiroso? ¿O mi mamá te pidió que fueras un asesino? ¿Sabes qué? Yo ya me voy. Sí, nada más quiero que sepas que si a Morena le quitan su hijo va a ser por tu culpa. Yo no soy el responsable de eso, Gustavo. Está bien, ya, haz lo que quieras. Ya, adiós. Bueno, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué te he hecho yo a ti? Antes no eras así. Pues fíjate que algunas personas sí cambiamos. Algunas. Nada más quiero que te vayas del país, papá. No te quiero ver en la cárcel. Bueno, ¿tú quién te crees para hablarme así? Soy tu padre y me tienes que respetar. Ya te dije que no. Porque tú nunca me has dado motivos para respetarte. Con permiso. Vaya, vaya con el niño, ¿eh? Qué grosero está Gustavo. ¿Ves lo que pasa por no cuidarlo y atender a tu hijo? Por favor, Cassandra, por favor. Ay, bueno, ya. Me voy. Que la pases muy bien. Me voy a cuidar a mi hija para que no me pase lo mismo que a ti. Hola, Morena. Hola, Elena. Tu hijo está ahí con Isabel. Ay, gracias. ¿Cómo va el asunto del papá de Óscar, eh? Pues mira, mañana le voy a hacer el examen de paternidad a mi hijo. Qué tontería. Sí. Pero sí sabes que estamos contigo, ¿no? Sí, Elena, gracias. Señora Morena, aquí lo busca el señor Salmón. ¿Qué quiere? Tengo una orden judicial para que me dejes ver a mi nieto. ¿Qué fuera? Él es Isaac Salomón. Es el papá de Óscar y viene a estar un momentito conmigo. ¿Cómo se llama? Lucio. ¿Lucio? Óscar jamás le hubiera puesto ese nombre. ¿Así se llama? Le hubiera puesto el suyo o el mío como es tradición familiar. Pues a mí me parece que Lucio es un lindo nombre. Menos mal que no le pusiste Leo. Según sé, el día que te casaste con mi hijo lo dejaste plantado y te fuiste como un salvaje. Así me lo describe Óscar en una carta. Un tipo salido de no sé qué selva. ¿Es eso cierto? No tengo por qué darle detalles de mi vida, señor. Tu vida no me importa, pero la de mi nieto sí. Lucio no es su nieto. Eso está por verse. Y te advierto una cosa. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo se llama Leo Hernández. Y no sabes cuánto lo odio. Y no sabes cuánto daño le puedo hacer. Si me entero que él es el verdadero padre de tu hijo. ¿Qué? Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo. Yo sé que el desgraciado con quien engañaste a mi hijo.